Como dijo Prati, muchas gracias por venir a esta convocatoria, a la prensa. Y yo tengo que agradecer al equipo de la 404, a la figura de Prati, en el sentido de que nosotros hemos sido recibidos como uno más de ellos, si bien competimos de alguna manera en lo que es la parte departamental, eso yo no lo he sentido para nada y me parece muy importante que demuestra lo que tendría que ser el futuro de nuestro país, las alianzas entre partidos, las alianzas entre internas, que es lo que va a permitir, digamos, y creo que es lo que la gente está pidiendo, digamos, gobernar, administrar con los mejores hombres nuestro país, y la Unión Cívica, como dijo Prati, si bien no tiene un potencial, digamos, humano grande, sí tiene valores, tiene ideas que pueden, digamos, ayudar, y es lo que nosotros queremos a los partidos, a todos los partidos, para poder, digamos, pensar en lo que es la gente, pensar en todo eso que la gente está pidiendo, que es el trabajo, que es la seguridad, que no lo estoy inventando yo, a grito, lo están pidiendo, y creímos, y por eso se hizo un acuerdo en la Unión Cívica con el doctor Macasefó, y con el grupo de todos, y en este caso acá con el grupo de la 404, es un hombre que tiene espíritu abierto, que tiene conocimiento, que tiene carisma, y que creo yo que va a poder llegar a dar muchas de las cosas que la gente está pidiendo. El 100% evidentemente nunca se obtiene, pero tenemos que, como decían algunos, principalmente en la parte deportiva, paso a paso vamos a llegar. Hay muchas cosas para cambiar en nuestro país, hay muchas cosas para mejorar, y esas mejoras siempre tienen que estar pensando en la gente, pensando en el bien común, pensando en la sociedad. Y nosotros venimos y le agradecemos nuevamente a Prati el recibimiento, nos sentimos parte de la 404, y ni que hablar a Camitos también del apoyo que nos ha dado, y trabajaremos juntos, hombro a hombro, para los logros, las metas que nos hemos puesto a nivel partidos individuales y a nivel también estadiales. Así que eso es lo que yo quería destacar.